Las estrellas y la luna ¡Vamos, chacos! ¡Lista! ¡Ajá! 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 ¡Ay, qué madre! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Ya viene! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos, chacé! ¡Ajá! 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 ¡Majá! ¡Otra! ¡Otro! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Y la chingada! ¡Chingó a su madre! ¡Vamos Chaca! ¡Sí! El segundo eliminado, Chinchurubama. El segundo eliminado, Ángel del Silencio. Un minuto, un minuto. Un minuto. Que bonita, que buen. Un minuto. Ah, 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 ah. ¡Joder, hacia de un perro! ¡¿Quiere? ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere, su perrito! ¡Ven y toca el piloto! ¡Bájame, seu perrito! ¡Ven y calla el perro! ¡Ven y calla la perro! ¡A ver, deja que quise de dormir! ¡Jáme! ¡Cuéntale! ¡Pájame, cabrón, cabrón! ¡Cuéntale, a mi casa! ¡Ponte a mi Serbu libro y a leer! ¡Ahhh! 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 ¡Sí! 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 Señoras y señores, soy el camarón. Y reteniendo el campeonato semip completo de la gran esperanza. Amígdalo, el rey de las artes marciales. ¡Chocos! ¡Chocos! ¡Ladores! ¡Estás listo! ¡Let's go!